El INE acudió a la Corte planteando que no tenía presupuesto para hacer la consulta y la Corte resolvió que tiene que llevar a cabo la consulta con el presupuesto que cuenta el INE, que no puede ser ese un motivo, una excusa, un pretexto para no llevar a cabo lo que es un mandato constitucional. Entonces, es muy buena, muy buena noticia. Entonces, todos a prepararnos, hasta los de Frena, que son los únicos que están impulsando del flanco derecho, los demás están ahí callados o inactivos, incluso apostando a que no se lleve a cabo la revocación del mandato. Me refiero al bloque conservador de partidos, esos no quieren, en una de esas van a llamar a no votar, imagínense, la antidemocracia al descubierto. En cambio Frena, sí, está recogiendo firmas para que me quiten de la presidencia, pero eso es, no hace falta la violencia. Gracias. Gracias. Gracias.